Hola chicas, ¿cómo están? Espero se hayan pasado muy bien estas fiestas Hoy nos venimos al Tianguis de Valle Verde Que se pone los días viernes Aquí en Tijuana, Baja California Ando en busca de alguna torenda para año nuevo O tal vez un outfit completo Por aquí estoy viendo unas lámparas limónitas Desde este ni allá anda viendo algo Hoy quiero mandarle un saludo a Vero Gracias por tu suscripción hermosa Espero te siga gustando el contenido del canal Y bueno pues vamos a ver que nos encontramos En este recorrido el día de hoy Vean que bonitos saquitos de niño O niña, no sé Son tallas 7 o 8 Pero vean que bonitos Están perfectos para un outfit bonito Ese si es de niño Vean Este talla 7 o 8 también Es de H1 ¿Qué precio tiene él? En 50 pesos Está en excelente estado Es como un azulito Muy bonito Ay que bonito ¿Qué precio tiene el sueldo? En 40 pesos Está de bonito Me gusta para unas botas altas Leyes ¿Qué precio tiene la lámparas? En 500 pesos por las 3 En 500 pesos por las 3 Qué bonitas Son como las que yo tenía en mi comedor Están bonitas Y están baratas O se conectan No van en el pecho Se conectan Se conectan Están bonitas Aretes en 5 pesos Están bonitas Nos pueden servir para nuestro outfit Están bonitas ¿Cuánto? 20 pesos Está bonito ¿Qué es este vestidito? ¿Qué? ¿Me lo mis? ¿O me lo prestas? Qué bonito Me gusta como para mí Pero no sé si le gusta y le queda ¿Qué precio tiene? ¿En 20? 20 pesos ¿Me lo llevo verdad? Esa quita Ay perdón Esa quita ¿Qué precio tiene? Está bonita Un 70 Qué bonito Está bonito Qué talla es No sé qué talla es Trae su Trae su forro y todo 15, 16 Está bonita Está gruesa En 70 pesos Dijo verdad Pero yo creo que no iba al vestidito para mí Aquí hay zapatillas Bopines Aquí hay una mesa de ropa Un pantalón de la Sianet Talla 7 ¿Qué precio tiene el pantalón? En 70 En 70 pesos Qué bonita Faldo De mezclilla Es como corte midi ¿Qué precio tiene el pantalón de la Sianetra? En 50 pesos Está de bonita Nada más que esta ya chica Oh esta ya 10 Es de mí Está bonita No真的是 No Si volerto No, no chica Qué bonita Esta es Mira Oh, no trae talla. Está bonito como para mí. ¿Qué precio tiene el vestidito? ¿En 50? Está bonito. Una camisa de cuello, unas botitas, unas medias. Está bonito. Vean esta monada. Qué bonita. ¿Qué precio tiene la bolsita? En 80 pesos. Vean este pantalón. Bueno, no es de mi gusto, pero habrá quien sí le gusta. Está bonito. Aquí veo algo de tercio, pelo. Es un vestido. Es un vestido de tercio, pelo guinda. ¿Qué precio tiene el vestidito? Está bien bonito. ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene? En 20 pesos. Está bonito. Y es talla talla, talla 13, así que yo creo que sí nos queda. Está bonita. Está bonita. Está bonita. En esta faldita blanca. En 20 pesos. Está bien bonita. Trae sus botoncitos en la parte de la frente. Se ve bien linda. Trae elástico por la parte de atrás. No trae medida. Pero está bien bonita. Es largo. Vean este chaleco qué bonito de Animal Train. Es peludito, calientito. En 20 pesos. No es mi talla, pero para que vean que sí pueden encontrar cosas muy bonitas en el tianguis para armar su outfit para despedir este 20. Esta mesa está a 30 pesos la pieza. Esta camisa es nueva. Trae etiqueta en 30 pesos. Es una básica. Verdecita. También hay mameluco. Se siente nuevo. No se siente usado. Mameluco para niños de... De nueve meses. Está bonito. Está precioso. Si tú quieres terminar el año con lentejola. Ya sabes que en el genuis vas a encontrar lentejola. En 30 pesos es de hecho. Sí, es un talla XXL, pero la verdad se ve chiquito. A lo mucho es un M o L. Algo de la marca Nine West. En 30 pesos. Vamos a ver qué es. Es un blusa. Es como una blusa. Es un blusa. Trago el café en el agua. Y tengo la clave para el color. Un talla M. Nueva en 30 pesos. Frayas sin mangas abollonaditas. Está bonito. Camisa blanca básica, dice de Amazon, 30 pesos, traigo 8 pesos, voy yendo tirando. Están estas camisetas de pocahontas, son de Disney, en talla chica, en 30 pesos o nuevas, también traigo etiquetas. Este pantalón gris está bonito. Este pantalón gris de vestido, vean Taylor en talla 8, si fuera un talla 10 me lo llevaba, pero talla 8 no creo que me quede, está bonito, está nuevo, la ropa está nueva. Como que es ropa de saldo. Vean también este vestido, que bonito, es así como cruzadito por la parte de enfrente, es de manga corta, es talla 2, esta es la marca. La ropa de saldo, la ropa de saldo, no lo conoce, trae así como aquí en el cuello, muy bonito, está chiquito, yo digo que es un talla chico, está bonito, es una vaselita. y la tela está bastante gruesa, así que si estaría ideal para usarlo en estos fechos. Yo lo utilizaría con unas botas o unos botines. También está este blusoncito con este estampado, que está muy bien para la temporada, es de cuello alto, también lo utilizaría con unas botas altas. ¡Oh, qué bonito! ¿Cuánto tiene el palazo? ¿Cuánto? 50 pesos, está bonito. ¿Esta y a esa? A lo mejor ahí sí se queda. También este es tu estampado, como de color textil. Esta marca no sé si se abre, está allá abajo, 12, 14, está bastante amplio, está listo. También un tete, equilito, negro, trae un corte de los hombros, está muy alto, todo el vestido, solo de la mesa está en 30 pesos. Está bonito. Vean este vestido, qué bonito. Esto es aquí, o tela de brazo, o algo así. Está tonelada. Qué bonita. Es XL. Vean el corte de aquí arriba. Qué bonita. Está bonita. Ahí cierra por la parte de atrás. Es como circular. Vean qué bonito vestido rojo. Yo creo que es una fajita o es una pantilusa, no sé. Pide la maravillosa pomada oscura, hondo, con su pachasol y felicellina. Pide la aquí en el carro de la sopa. Apergése, señora Marecata. Le traigo la pomada marihuanol. La pomada marihuanol es una pomada. Vean este vestido. Es muy parecido al que encontramos en Coppel. Ese también es nuevo. Trae su etiqueta. No recuerdo cuánto salió en Coppel, pero creo que es en 399 o algo así. Dejen preguntar en cuánto sale. ¿Qué precio tiene? Está en 40. En 40 pesos, muchas veces. Ese también te puedes poner una blusita de cuello abajo. Tus botas altas negras o blancas. Vean este pantalón que bonito. Es, de hecho, miren, el de la tienda de Coppel. Es este. Talla 32. ¿Qué precio tiene este pantalón? Está en 30. En 30 pesos. En el tianguis nada más podemos encontrar ropa, también podemos encontrar libros. Me encontré este, se lo voy a llevar a mi niña porque últimamente quiere libros para leer, pero ya no quiere libros infantiles. Y me encontré esta agenda todo para organizar mis videos, fechas para cuando lo vea publicar. Este me lo dan en 20 pesos y serían 50 pesos por estas dos cositas y yo creo que aquí me lo voy a llevar. No, no se preocupe. Vean, está 10 pesos. Todo lo de esta mesa y encontré este vestido como doradito. Pero es mediano. Está bonito, en 10 pesos. Estaría súper bien para un outfit de fiesta. Vean, este es chiquito, pero está bonito. Todo es un vestido calientito y es largo, aunque estira bastante. Y es de manga corta, es calientito. Vean, está este como tipo saquito. Está calientito. Trae su forro y todo. Está ya 36, pero se ve chiquito. Vean, este es pequeñito en 10 pesos. Vean este que es cruzadito. De la marca Love. De Antelo en talla L. Vean, está bonito. Vean esta torerita, qué bonita, en azul. Un azul rey. Como de peluchito chiquita. Una torerita como para niña. Está muy bonito. Con permiso. Este es un saquito. Está hecho. Ahí. Es de la marca, chicos. Pero está bonito. Esta azul rey. Me encontré con esta raca de 20 pesos con blusas. Me gustó esta. Este body. Negro. Y también mire esta blusita blanca de chain. Que está ya XL en 20 pesos. Aquí les enseñé un poquito más de lo que hay. Está este saquito. Qué bonito. También en 20 pesos. Y... No trae talla. Está bonito. Pero ya está en la Google. Es igual que tu marido. Una reina nació en diciembre. Dice, feliz cumpleaños para mí. No, me gusta para mi cuñada. Es de... Diciembre. Vean esta. Es de H&M. Dice... No sé qué talla será. Pero ahí está. 50, 40, R. Pero no sé qué venga. Es una chamatrita. Está padre. Sí. Igual y no la llevamos. Porque yo chamarras casi no tengo. Ahorita me la voy a medir a ver si me queda. También en 20 pesos. ¿Viste qué bonita también? Está ya en mi viana. Es como... Tejidita. ¿En dónde? Allá colgados, miren. ¿Aquellos? No. Ay, muchas cosas muy bonitas en esta rata. Chicas, ya conseguimos un outfit. ¿Por cuánto creen? Por 50 pesos. Estaba yo... Ay, no voy a encontrar nada. No. Todo lo que veía no me quedaba. Oh. No encontraba algo a mi gusto, pero... Creo que ya lo logramos. Chicas, ya regresamos del recorrido. Ya terminamos el recorrido el día de hoy. Como les dije, las llevé al tianguis de Valle Verde. Pero en día viernes, nunca había ido en día viernes. Y bueno, les voy a enseñar lo que estuve encontrando el día de hoy. Me encontré con este vestidito. Vean qué bonito. Tiene como colores así brillante. Tiene como colores así brillosos, como tornasol. Es negro tejidito. Es de niña. Es talla 7, 8 es para mi niña. Es calientito. Es de esta marca. Y nos costó 20 pesos. En ese mismo puesto estuve encontrando estos adetitos en tono dorado. Son como unas florecitas. En 5 pesos. Traen como un diamantito aquí en medio. Y pues están muy bonitos. Creo que nos van a servir mucho para el outfit que voy a formar el día de hoy. También estuve encontrando este libro en el tianguis. Como les digo, no. Todo el tiempo compro pura ropa. Mi hija tiene tiempo que me pide libros para leer. Que ya no quiere libros infantiles. Y bueno, le compré este. A ver si le gusta. Me lo dieron en 30 pesos. Y ahí mismo me encontré esta agenda. Ahí la tengo al revés. Me encontré esta agenda. Que me va a ayudar mucho. Para organizar mis videos. Está bien bonita. Trae los meses del año. Días. Y pues me va a servir para organizar mis ideas. Y los outfits que quiero traerles aquí en el canal. Para este año 2024. Iba en busca de un outfit para despedir el año. Ya estaba así como que. Ay, no voy a encontrar nada. O lo que encontraba no me quedaba. Había muchos puestos muy económicos. Había mesas de 5, de 10 pesos, 20 pesos. Y también prendas de 50. Había unas prendas en 50 nuevas. Muy, muy bonitas. Pero nada me quedaba. O era muy chiquito. O era muy de verano. Y la verdad, pues va a ser frío. Como para andar con vestidos muy destapados. La verdad, yo no. Yo no ando tan destapada. Porque pues, como les digo. Hace mucho frío. Había una mesa de 30 pesos. Que todo estaba nuevo con etiqueta. Creo que se las mostré ahí en los clips. Traían cosas muy buenas. La verdad, sí les recomiendo mucho ir en viernes a este tianguis. Y les estuve mostrando una raca que encontré a 20 pesos. Las blusas. Y ahí me encontré esta blusa que es blanca. Se ve grande. Y está grandecita. Esta ya XL. Es de la marca de Chain. Pero está bonita. Y con esta vamos a estar armando nuestro outfit para año nuevo. Esta nos salió en 20 pesos. Y el pantalón nos salió en 30 ahí en ese mismo puesto. Es un pantalón verde navideño. De vestir. Trae sus pinzas en la parte de enfrente. Es recto. Sí me quedó un poco largo. Pero está muy bonito. Es de muy buena calidad. Está grueso. Que fue lo que me gustó. Por aquí van a estar viendo el outfit. Creo que armamos un outfit bastante elegante. Muy navideño. Muy acorde para despedir el año. Me lo estuve poniendo con unas zapatillas en tono nude. Es un outfit muy bonito para ser de 50 pesos. Y ser un outfit de segunda mano y del tianguis. Díganme si les gustó el outfit que estuvimos armando el día de hoy. Si les gustó el recorrido. Si quieren que me las vuelva a llevar al tianguis de Valle Verde en día viernes. Y si eres nueva y aún no te has suscrito. Pues te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación. Que se encuentra en la parte de abajo. Para que YouTube te informe cada que tengamos un videito nuevo. De igual forma ya saben que por aquí les dejo todas mis redes sociales. Para que me sigan por allá. Los links están en la cajita de información. Que también se encuentra en la parte de abajo. Para que estés a un solo clic de seguirme por allá. Besos y bendiciones para todas hermosas. Pasen un muy feliz año nuevo. Díganme que se van a poner. Que color van a utilizar para despedir este año. Si verde, rojo, amarillo. No sé. Déjenmelo saber en los comentarios. Las leo. Besos y bendiciones para todas. Adiós. Adiós.